La Universidad Oberta de Cataluña 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 Pero por otra parte estuvo desde el primer momento en el centro del debate el problema del tratamiento del delincuente habitual Para el cual ya desde el principio se arbitraban las dos soluciones que hoy siguen dominando en la discusión comparada Una solución que decía bien, para este problema usemos la pena, no hace falta recurrir a nada fuera de la pena como mecanismo complementario, alternativo, etcétera, etcétera, basta orientar la pena en clave inocuizadora, decía Liszt, y con esto resolvemos la cuestión del tratamiento de la delincuencia contumaz. Frente a ello, el modelo alternativo decía no tiene sentido intensificar la pena más allá de la medida de lo necesario en función de la culpabilidad por el delito cometido, sino que aquí habrá que completar la pena con mecanismos distintos vía medidas de seguridad que hagan frente a la futura peligrosidad del sujeto. Es decir, que desde el primer momento se planteó el contraste entre solución exclusivamente vía pena intensificada y orientada en línea inocuizadora, bien, combinación penas-medidas. Y hago esta brevísima mención histórica porque hoy seguimos en lo mismo, es decir, aquí no se ha descubierto nada nuevo en la política criminal comparada, seguimos encontrando esta doble alternativa, esta forma dual de respuesta al delincuente habitual. Por un lado, intensificación de la pena, intensificación de la respuesta punitiva que encuentra múltiples versiones. La más radical y también la más discutida en estos últimos años es ese modelo que se conoce como las reglas Three Strikes en los Estados Unidos de América. Three Strikes en los Estados Unidos de América, la tercera prisión perpetua, al tercer comportamiento delictivo de la misma índole, segregación definitiva vía prisión perpetua. Sin llegar a ello, hay modelos en el derecho comparado que intensifican en caso de contumacia, de habitualidad de reincidencia. Se definan luego como se definan legislativamente estos fenómenos. Una intensificación del castigo vía agravación de la pena por la reincidencia. Por ejemplo, en Italia ha habido una reciente reforma de la reincidencia que exaspera enormemente la respuesta punitiva, propiamente penal. Y en esta dirección también de exasperación del castigo es en la que se mueve o se movía hasta 2010 la respuesta que ofrece el Código Penal Español. Frente a ello, el modelo alternativo es combinar penas medidas en el tratamiento del delincuente habitual. Es decir, añadir a la pena que expresa la reacción por la culpabilidad manifestada en el hecho delictivo realizado, añadir complementariamente, donde sea necesario, medidas asegurativas. Medidas con componente fundamentalmente asegurativo. Bien sean medidas que comporten privación de libertad o bien no lo sean. En la primera dirección, por ejemplo, el mecanismo del que después hablaré de la libertad vigilada está bastante extendido en el derecho comparado como mecanismo pospenitenciario de control del comportamiento del sujeto una vez extinguida la condena. O incluso se están planteando en algunos sistemas legales, en casos específicos, complementos de la pena vía medidas no privativas de libertad en la línea, por ejemplo, de castración de delincuentes, castración química de delincuentes sexuales. En la línea, por ejemplo, del mecanismo de estigmatización, y lo digo claramente, del delincuente de determinada categoría de delitos vía publicación de las condenas, etcétera, etcétera. En la otra línea, medidas privativas de libertad acumuladas a la pena y a cumplir una vez extinguida esta, pues el caso más conocido y el caso más extendido es la denominada en Alemania custodia de seguridad y en los países próximos, Suiza, Austria, etcétera, y que ha planteado una enorme discusión de la que después también haría una mínima referencia a los problemas que ha habido con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, hay una cuestión, antes de plantear cuál es la situación en España, hay una cuestión que hay que destacar, que tanto en un caso, es decir, cuando lo que se hace es prolongar la pena, intensificar su duración, como cuando se combinan penas medidas, en el fondo, en el fondo, son estrategias que apuntan las dos en la misma dirección. En la misma dirección que es lo que algún autor ha denominado el retorno de la inocuización. Es decir, aquí se está volviendo, se está volviendo a planteamientos que estaban vigentes en el momento que escribía Liss, hace un siglo, etcétera, sobre que frente a este tipo de delincuentes solo cabe segregarlos definitivamente de la sociedad, apartarlos de forma permanente y no cuizarlos, evitar el peligro que de ellos pueda proceder en el futuro. Y lo que varía son las estrategias, pero tanto si se intensifica la pena, sobre todo con estos mecanismos de conversión de prisión temporal en perpetua, como si lo que se hace es combinar penas medidas a cumplir una vez extinguida la pena, sobre todo si estas medidas comportan privación de libertad, aunque sean estrategias conceptualmente distintas y formuladas en términos alternativos, sin embargo, la finalidad que persiguen es la misma. Y es esto lo que está en el centro del debate. Esta es la única salida que cabe frente al delincuente habitual, la inocuización, la segregación definitiva. Este es el problema. Bien, hay que decir, además, por otro lado, que ha habido escasa receptividad en los mecanismos constitucionales de control frente a estas tendencias inocuizadoras. Es decir, tanto en los sistemas de extensión de la pena como en los sistemas de combinación penas medidas, en principio los frenos constitucionales no han funcionado. O dicho en otros términos, los controles constitucionales han avalado las propuestas legislativas en esta dirección. Propuestas legislativas que además han intensificado crecientemente en las últimas dos décadas y de forma muy, muy marcada a raíz de los atentados de Nueva York. Es decir, que también aquí ha habido, digamos, motivaciones externas últimas que avalan estas tendencias. Las reglas fiestras están avaladas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y, por ejemplo, la custodia de seguridad como mecanismo de privación de libertad pura, añadida a la pena, una vez extinguida la pena, etc., ha sido avalada no solo por el Tribunal Constitucional Alemán, que es donde se planteó inicialmente el primer, sino por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eso sí, en una sentencia muy famosa del año 2009, el caso M frente a Alemania, que en cierto modo ha servido de precedente para la resolución reciente de la denominada doctrina parote en España, en este caso M contra Alemania, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no encontró obstáculos en acumular a la pena, una vez extinguida, una custodia de seguridad privativa de libertad. Lo único que dijo, eso sí, tajantemente, es que lo que no cabía es una reforma legislativa de esa medida, como se había producido, aplicada retroactivamente. Es decir, no cabía aplicar retroactivamente una reforma que convertía esa custodia de seguridad de temporal, como era inicialmente, en permanente, en perpetua. Pero la técnica en sí no fue cuestionada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los inconvenientes de una y otra vía? Hombre, la vía de la intensificación de la pena choca claramente con el principio de culpabilidad, principio básico en el derecho penal. Es decir, estamos juzgando el delito de un hombre y lo que no podemos es castigar, digamos, su trayectoria, su historial al juzgar ese delito. Es decir, tendremos que castigar ese delito y nada más. Y nada más. Y no podemos intensificar la pena en función del comportamiento precedente de ese sujeto. O sea, se lesiona claramente el principio de culpabilidad en cuanto se intensifica la pena por razón del historial delictivo del sujeto. Por otra parte, se asigna la pena a una función inocuizadora que está lejos de las que convencionalmente se asignan a esta forma de respuesta al delito en el debate político-criminal. Combinación penas-medidas también tienen inconvenientes, fundamentalmente el inconveniente del bisiniden. Es decir, de que en el fondo cuando una medida, pensemos en el caso más límite, custodia y seguridad, supone privación de libertad del sujeto. En un establecimiento distinto, pero en un régimen prácticamente idéntico al precedente, estamos castigando dos veces lo mismo, estamos lesionando el bisiniden. Y se está produciendo lo que se ha denominado tradicionalmente una expresión que encontró mucho eco, fraude de etiquetas. Es decir, cambiamos la etiqueta, dejamos de llamarlo pena, pasamos a llamarlo medida a partir de un determinado momento, pero seguimos haciendo lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo. Entonces, en ese sentido, cualquiera de las dos vías encuentra inconvenientes y encuentra problemas. ¿Cuál es el contexto en el que se sitúa nuestro Código Penal y en qué sentido ha evolucionado en la política criminal más reciente con la inflexión que supuso la última reforma amplia del año 2010? Y, bueno, en qué dirección apunta el texto ahora proyectado o la reforma en curso de tramitación. Bien, en España, en el Código del 95, en el Código Penal vigente, lo que se decidió, y además con conciencia, porque hubo un intenso debate previo sobre el particular, es que las medidas de seguridad se reservaban exclusivamente a inimputables y excepcionalmente a semiimputables, a quienes se aprecie imputabilidad disminuida. Por el contrario, no cabe imponer medida alguna a sujetos plenamente responsables. Al sujeto plenamente responsable se reacciona exclusivamente a través de la pena. ¿Qué se hace entonces? Pues la respuesta frente a la habitualidad, entendida en este sentido amplio del término, es sencillamente la agravación de la pena por reincidencia. La agravación de la pena por reincidencia. Siempre viene entendido que el concepto de reincidente es un concepto legal más restringido y que, por tanto, hay que ceñirse a las previsiones legales sobre cuándo concurre esta causa de agravación. No solo eso, incluso en el ámbito propio de las medidas, tratamiento de inimputables, pues lo que se hizo fue establecer un modelo en cuya virtud, la clase y duración de la medida prevista para quien comete un delito en situación de inimputabilidad, está completamente determinada por la pena correspondiente al delito cometido. Es decir, si el delito cometido no conlleva pena de prisión, no cabe imponer al inimputable que comete ese delito una medida privativa de libertad. Solo se puede acudir a medidas no privativas de libertad. O si el delito cometido tiene una pena de prisión de límite temporal X, ese es el límite temporal de la eventual medida de seguridad que pueda venir en consideración, un internamiento psiquiátrico, centro de deshabituación, etcétera, etcétera. Es decir, vinculación absoluta de la clase y duración de las medidas para los inimputables a la pena que pudiera corresponder, caso de haber sido declarado responsable. Es decir, el caso de que no concurriera esa situación de inimputabilidad. Este modelo ha sido defendido por razones, sobre todo, de limitar las medidas en virtud del principio de proporcionalidad, vinculándolo estrictamente a la pena correspondiente al delito, con el argumento de que de esa manera en ningún caso el inimputable va a ser peor tratado que se hubiera sido declarado plenamente responsable, pero es un modelo que también tiene inconvenientes. Tiene, por ejemplo, un primer inconveniente conceptual en el que no voy a detenerme. Es decir, propone prácticamente una confusión de lo que es el concepto, fundamento y límites de la medida de seguridad y de las penas, cuando no debería ser así en puridad de conceptos, en la correcta e inicial separación de ambas formas de consecuencia jurídica del delito. Da lugar a resoluciones judiciales chocantes, cuando no claramente autocontradictorias. Por ejemplo, no es infrecuente en la jurisprudencia encontrarnos con resoluciones que dicen que este sujeto es declarado inimputable, absuelto del delito cometido, por tanto, que fue la muerte de otro. Entonces, vamos a discutir si concurría o no alevosía o si concurría o no ensañamiento. Y dicen, bueno, ¿para qué? Si es inimputable, si era incapaz de comprender lo que hacía, ¿cómo podemos hablar conceptualmente de alevosía, de ensañamiento? Es incompatible cualquiera de estas circunstancias que convierten el homicidio en asesinato con esa situación de inimputabilidad. Y, sin embargo, lo hacen así y declaran la concurrencia de alevosía o de ensañamiento a los efectos, dicen, de poder incrementar la duración de la medida. Que ese internamiento psiquiátrico ya no sea de X años, el límite máximo del homicidio, 15, sino de 20, el límite del asesinato. Incluso hay una sentencia curiosísima de hace algunos años de unos hechos que ocurrieron en mi tierra, en Valladolid, donde un conductor suicida que padeció una esquizofrenia paranoide muy aguda, bueno, se fue declarado plenamente inimputable, pero se discutía con intensidad en la sentencia y en algún voto particular discrepante si la muerte, lesiones producidas, etc., en ese curso de una conducción por el carril contrario, habían sido producidas de forma dolosa, con dolor eventual o de forma imprudente. A lo mismo, a los efectos de poder fijar el límite máximo de internamiento. Esto es una salida extraña y es una solución y viene motivada por esa vinculación rígida de la pena, perdón, de la medida, la duración de la pena que hubiera correspondido caso de ser declarado responsable. No solo eso, sino que hay otro problema añadido. Se dice, bueno, ¿y qué pasa cuando, por razón de la pena correspondiente al delito cometido, la medida de duración, la medida de seguridad no puede tener una duración suficiente, o al menos desde la perspectiva del eventual tratamiento, aunque no le guste el término al director del centro jurídico, del centro de los estudios jurídicos, pero el sujeto sigue siendo peligroso. Por ejemplo, la medida de seguridad viene limitada por la duración de la pena que hubiera correspondido al delito cometido, que lo fue en grado de tentativa, con lo cual hay una rebaja ya ahí de uno o dos grados. Entonces, nos encontramos con una medida que va a tener un límite reducido relativamente, donde no se puede poner en práctica tratamiento rehabilitador vía medida, vía internamiento correspondiente. Y hay constancia de que el riesgo de que el sujeto delinca, pues, es alto. Entonces, aquí el legislador, primero la doctrina, y luego ya lo hizo suyo el criterio el legislador, en una de las reformas del Código Penal, incorpora una regla que dice, bien, en este caso, si está próxima a extinguir la medida de seguridad, y hay un pronóstico claro de peligrosidad, en el sentido de que la excarcelación, bueno, no es carcelación, la salida del centro de internamiento va a comportar peligro de eventual reincidencia, lo que hay que hacer es que el fiscal inste, el Ministerio Público, que inste el internamiento civil, vía ley de juicio civil, previsto para los incapaces. Esta solución es una solución también enormemente chocante. El internamiento civil del incapaz no tiene nada que ver con la peligrosidad criminal, inicialmente. Tan es así, tan es así, y tan viene motivado por razones fundamentalmente médicas, que, como prevé la ley de juicio criminal, el internamiento civil, la cesación del mismo, lo decide el médico, que se limita a comunicárselo al juez. Es decir, no es ningún control jurídico y judicial de la peligrosidad, sino que tiene una funcionalidad completamente distinta. Y luego, en el fondo, aquí estamos incurriendo en otro fraude de etiquetas, nuevamente. Es decir, le sacamos del psiquiátrico penitenciario y le mandamos a otro psiquiátrico, aunque no sea penitenciario, pero sigue encerrado, sigue segregado por esta otra vía, porque es lo único que nos queda en el ordenamiento jurídico después de mucho buscar para que el sujeto no esté en libertad. Es decir, que no deja de ser una solución también extraña, un tanto anómala. Por tanto, este criterio que siguió el legislador en el año 2005, pues no deja de plantear problemas. Única respuesta, por tanto, pena, intensificación de la pena. Y, además, hay que recordar que esa intensificación de la pena para el delincuente habitual se ha visto agudizada de manera muy clara en algunas reformas legales posteriores a la aprobación inicial del Código, fundamentalmente en algunas, en dos de las reformas de las cuatro o cinco que hubo ese año, del año 2003, a través de una serie de mecanismos como los siguientes. Por un lado, se elevó el máximo de cumplimiento en caso de concursos de delitos de 30 a 40 años. El máximo altísimo, que no encuentra paralelo en el derecho comprado en Europa. En otros países sí, pero en Europa es absolutamente infrecuente encontrarnos con estos máximos. Segundo lugar, se obstaculizó para determinada clase de delincuentes de forma prácticamente absoluta el acceso al régimen abierto y a la libertad condicional en sede penitenciaria mediante reforma de la regulación legal de estos mecanismos y, sobre todo, a través de la exasperación de la respuesta que posibilita el artículo 78 del Código Penal, que es ese precepto extraño que salió en el contexto del debate cuando se estaba aprobando el Código sobre si se debía arbitrar algún mecanismo de cumplimiento efectivo o íntegro de las penas. Sabemos que, por la vía del artículo 78 del Código Penal, al delincuente contumaz prácticamente se le impide el acceso al régimen abierto y a la libertad condicional. No solo eso, es que además la jurisprudencia se animó también y en la célebre sentencia que puso en marcha la que se ha denominado desde entonces Doctrina Parot, pues se sacó de la manga un mecanismo extraño para que ese artículo 78 del Código Penal, que no estaba, por supuesto, vigente bajo el código precedente, se aplicara de forma retroactiva porque, en el fondo, lo que hizo fue ese mismo mecanismo que imposibilita el acceso a beneficios penitenciarios dadas ciertas condiciones, pues lo extendió a condenados bajo la vigencia del código anterior, donde no había mecanismos de esa índole. Es decir, que aquí se juntó no solo cambios legislativos, sino también tendencias jurisprudenciales. Bien entendido que, además, en España no nos engañemos, la jurisprudencia no es fuente de derecho, como en el modelo anglosajón, pero casi desde el momento en que envía estos acuerdos de sala en plenos no jurisdiccionales, pues está decidiendo apodícticamente cómo se debe interpretar un precepto y, además, casando toda sentencia que no se ajuste a esa interpretación, incluso condenando por prevaricación a jueces que no se ajusten a ese criterio interpretativo. Es decir, que aquí la función cuasi legiferante del Tribunal Supremo es muy importante y no debe desdeñarse. No solo eso, reapareció, porque esto sí que fue una cosa enormemente llamativa, la exasperación de la pena del multireincidente, que había desaparecido del código anterior en el año 83, en 1983, y que entonces, cuando desapareció en el año 83, el legislador en la exposición de motivos dijo que era un mecanismo dudosamente compatible con el principio de culpabilidad, dudosamente compatible con el principio non bis in idem, etcétera, etcétera. Llamativamente, 20 años después reaparece este mecanismo, condenado por el propio legislador 20 años antes y declarado lesivo, presumiblemente, de principios constitucionales centrales. Es decir, que lo que se produjo en esas reformas, en dos de ellas, en el 2003, fue esta línea de exasperación punitiva, siempre a través exclusivamente de la pena, sin modificar el régimen legal de las medidas para estos supuestos. Por cierto, exasperación punitiva, aplaudida unánimemente por la opinión pública y, lo que a veces se recuerda menos, seguida ampliamente en el Parlamento. La reforma que elevó la pena, el límite máximo de 30 a 40 años, la aprobaron más del 90% de los parlamentarios, porque hubo acuerdo de los dos partidos mayoritarios en ese sentido. Es decir, que aquí, digamos, no hay diferencias ideológicas en esta línea, lo cual es preocupante. Bien, frente a esto, en el año 2010, como apuntaba antes, se produce un punto de inflexión en el sentido siguiente. Se mantiene el mismo régimen legal que he descrito muy rápidamente, de exasperación de la pena para el tratamiento de la habitualidad criminal, pero se introduce, muy limitadamente, para algunos casos concretos, una medida de seguridad acumulada a la pena y a cumplir una vez extinguida esta, que es la libertad vigilada, que se introdujo en un contexto, o en dos contextos muy concretos, terrorismo y delitos sexuales. Ahora bien, tuvimos ocasión de participar, además, en algún debate, Josep María Tamarit y yo, en la Carlos III, cuando se estaba elaborando uno de los anteproyectos, cuando se estaba discutiendo uno de los anteproyectos que finalmente concluyeron esta reforma del año 2010, y compartíamos ampliamente, creo recordar el criterio en el sentido de decir, bueno, bien, puede ser admisible, puede ser admisible el abandonar el monismo, tratamiento de la habitualidad criminal exclusivamente vía intensificación de la pena y pasar al dualismo, combinar penas-medidas, pero bien entendido que eso pasa, que eso pasa por cambiar radicalmente el modelo de penas, de respuesta penal, es decir, abandonar esos límites elevadísimos de 40 años, reducirlos drásticamente, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, una media de seguridad acumulada a la pena no privativa de libertad, como la libertad vigilada, tendría que ajustarse a los presupuestos que justifican la imposición de medidas, básicamente el pronóstico individualizado de peligrosidad, cosa que no sucede con la reforma de 2010, donde la libertad vigilada está sometida a un régimen legal en la cual hay una presunción jurist de jure por parte del legislador de que quien comete uno de esos delitos, terrorismo o delincuencia sexual, es peligroso, va a reincidir. Es decir, hay una presunción absoluta jurist de jure de peligrosidad en esos contextos, cosa que es absolutamente inadmisible. Entonces, insisto, en esa reforma del año 2010 lo que se hace es introducir el modelo dualista frente al monista previo en el tratamiento de la delincuencia habitual, pena más medida, medida que no comporta privación de libertad y medida que se limita a dos supuestos concretos. No vamos a entrar en los problemas de aplicación de la libertad vigilada. Insisto, el régimen legal es enormemente defectuoso, hay problemas técnicos muy serios. No solo hay esa presunción jurist de jure de peligrosidad inadmisible en términos jurídicos, sino que, por ejemplo, hay una desvinculación absoluta de la imposición de la medida respecto a lo que suceda en sede penitenciaria. Es decir, lógicamente, si el sujeto ha cedido en sede penitenciaria al régimen abierto y, ulteriormente, a la libertad condicional, carece de sentido que pueda, en modo alguno, imponerse posteriormente una medida de libertad vigilada. Y, sin embargo, no hay ninguna previsión legal en ese sentido que articule el mecanismo de libertad vigilada con lo que es el sistema progresivo de ejecución penitenciaria de la pena. En este sentido, se había pronunciado también Pepe Cid en algún sentido, en algún trabajo donde apuntaba que lo que trata de aportar la libertad vigilada, en realidad, se resuelve orientando adecuadamente la libertad condicional como última fase de ejecución de la pena de prisión. Bien, ¿qué hace en este contexto el denominado, con esa fea expresión, prelegislador? Ya no sabemos hasta dónde se extiende hacia atrás el concepto de pre, porque aquí se han sucedido distintos anteproyectos, todos ellos anónimos, todos ellos de paternidad desconocida y donde, además, ha habido diferencias radicales de contenido de unos a otros. Es decir, ahora ya tenemos un proyecto de ley publicado en el Boletín Oficial de las Cortes y en ese sentido es un texto, digamos, ya más firme en el sentido de que va a ser objeto del debate parlamentario correspondiente. Bien, aquí el legislador lo que pretende y lo dice claramente en la exposición de motivos es un cambio radical del sistema de sanciones reorientado en una línea de lo que denomina o viene a decir que es un dualismo consecuente. Es decir, si coexisten penas y medidas lo es porque tienen diverso concepto, diversas finalidades, diversos presupuestos de aplicación, etcétera, etcétera. Si es así, si es así, entonces desaparecen esos problemas que habían llevado a la necesidad de limitar la medida en su duración y clase por la pena correspondiente al delito cometido. la medida se ajusta exclusivamente a la peligrosidad y deberá ser, sí, proporcionada, pero proporcionada a la peligrosidad. Lo que pasa es que luego no se define la peligrosidad. No se dice claramente en qué consiste porque en otros sistemas legales donde sí se da un dualismo consecuente se dice de qué se hace depender ese pronóstico de peligrosidad. Por ejemplo, del grado de probabilidad de comisión de nuevos delitos, de la clase relativa de delitos de previsible comisión futura, etcétera, etcétera, se introduce una serie de variables sobre las que fundar el pronóstico. Aquí no se hace nada de eso. No solo eso, no solo eso, la limitación de la medida en el derecho vigente todavía por la duración de la pena que hubiera correspondido al sujeto en caso de ser declarado responsable pues tiene el sentido que ha indicado no hacer al sujeto de peor condición que al plenamente responsable en cuanto a que pueda haber una restricción de derechos en términos de mayor intensidad que caso de haber sido declarado culpable. Entonces, ¿qué hace el legislador o el prelegislador ahora? Dice, no, no, la medida se limita en términos de decaimiento del pronóstico de peligrosidad, podríamos decir, cuando el sujeto deja de ser peligroso se extingue la duración de la medida y lo que hace es un mecanismo de fijación de límites máximos iniciales más sucesivas prórrogas pero, y ahí viene el problema que lo torna inadmisible este planteamiento, esas prórrogas son indefinidas. Es decir, el proyecto está redactada la regulación legal de las medidas en términos tales que posibilita medidas de seguridad de duración indeterminada, temporalmente indeterminada. Eso es inadmisible y en esa línea pues ha habido una crítica muy fuerte a esto. Bien, se llena la boca el legislador en la exposición de motivos a decir que es más coherente en el tratamiento de la delincuencia profesional, incluso este concepto viejo que estaba en los positivistas italianos, habitualidad, etcétera, etcétera, combinando penas medidas que recurriendo a la mera intensificación de la pena. Pero, resulta que no modifica ninguno de los mecanismos de exasperación de la pena introducidos originariamente en el código o intensificados en las reformas del 2003. Es decir, ahí seguimos con ese límite máximo de 40 años, seguimos con la agravación de la pena del multireincidente, que decimos, bueno, no decía el legislador que va a combinar penas medidas en el tratamiento de la habitualidad, no, pues ahí sigue la agravación de la pena del multireincidente, seguimos con el artículo 78 sin modificación alguna, en los mismos términos en que está, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que se introduce la pena de prisión perpetua. Pero no estamos diciendo que vamos a un modelo de combinación penas medidas porque es más adecuado conceptualmente que este de intensificar la pena. Y sí, añadimos medidas, pero resulta que mantenemos la pena ya intensificada y añadimos la prisión perpetua. Prisión perpetua que, como decía mi maestro, el profesor Torío, en el fondo es una medida de seguridad. En el fondo es una medida de seguridad, lo que pasa es que basada en una presunción legal, juriste de jure de peligrosidad. Se entiende que el que comete determinados delitos es peligroso y hay que segregarle definitivamente. Y eso es así. No solo esto, sino que se está dando además, porque claro, aquí el desconocimiento de la historia es apabullante, normalmente, los problemas de hace más de 10 años no interesan a nadie y no se estudian, pero se está dando aquí además una cuestión que es muy sugerente, que se ha destacado ya por algún autor en relación a los proyectos precedentes, y es cómo la creación de la pena obliga a modificar la regulación de determinados delitos exclusivamente para justificarla. Para justificarla. En este sentido, hace ya más de 100 años decía Frank von Liszt en una expresión que puede parecer paradójica, pero que estaba totalmente plena de sentido. No es que exista pena de muerte porque haya asesinatos. No. Existe el asesinato porque hay pena de muerte en el código. Y luego ese mismo planteamiento desaparecía la pena de muerte en Alemania lo aplicaba Arts, penalista alemán actual, a la prisión perpetua. A la prisión perpetua. No es que exista prisión perpetua porque hay asesinatos. No. Porque existe la prisión perpetua hay que construir el delito de asesinato como algo diferenciado del homicidio simple que justifique el recurso de esa pena. Ese argumento paradójico lo vemos ahora claramente reflejado en el texto del anteproyecto porque el legislador modifica radicalmente la regulación del asesinato que no se tocaba desde el siglo XIX. Exclusivamente para justificar la prisión perpetua. Exclusivamente con esa función para justificar el porqué introducir esa pena en el catálogo de penas. Prisión perpetua que sí, naturalmente revisable sino no habría duda alguna sobre su inconstitucionalidad. Aún así, pues hay el debate abierto en el que no voy a entrar sobre si es compatible o no con la Constitución pero claro, revisable en límites, en franjas temporales bastante elevadas. Aunque, eso sí, se dan algunas paradojas. Se dan algunas paradojas. Es más fácil acceder a la libertad condicional del condenado a prisión perpetua en el sistema del proyecto que acceder actualmente vía artículo 78 del Código Penal. Eso es algo realmente sorprendente y que nos muestra lo que estoy diciendo o intentando decir en todo este tiempo tenemos un sistema de una exasperación punitiva tremenda. Tremenda. Es decir, llama la atención prisión perpetua revisable. Sí, con revisión a partir de X tiempo para ver si se accede al régimen abierto o ulteriormente a la libertad condicional. Es que ahora tenemos 40 años que pueden ser de cumplimiento íntegro. Que es tremendo. Y no se cuestiona esto. No se discute abiertamente en los medios de comunicación esta situación actual, esta situación actualmente vigente de exasperación punitiva. Bien, en este contexto donde, por tanto, la pena sigue estando exasperada e incluso se ve incrementada esa exasperación por la introducción de la prisión perpetua, se añade la libertad vigilada como mecanismo complementario. pero, a diferencia del código vigente tras la reforma del 2010 que lo hacía en dos supuestos terrorismo y delincuencia sexual, ahora se hace para un abanico amplísimo de delitos desde el simple hurto en adelante. Es decir, la ampliación que se ha dado o que se pretende dar a esta medida de seguridad es absolutamente desmesurada. Y todo ello sin corregir ninguno de los defectos de la regulación vigente que ya han sido puestos de manifiesto por la crítica desde el año 2010 en relación a esta redacción actual del artículo 106 del código penal. Es decir, sigue habiendo presunciones de peligrosidad, etcétera, sigue sin estar articulado claramente la relación entre libertad vigilada y régimen de cumplimiento ordinario de la pena, fundamentalmente en la fase final de libertad condicional, etcétera, etcétera. Es más, es mucho más confusa la redacción del proyecto en el régimen legal de la redacción vigilada que la del derecho vigente que ya lo es bastante. En este sentido es una propuesta que ha merecido crítica justificada. No solo eso, sino que además en una de las primeras versiones del anteproyecto, porque ha habido hasta tres, en la segunda de ellas se introducía la custodia de seguridad y se introducía en términos tales que podía cumplirse si fuere necesario porque no existieran establecimientos suficientes adecuados en la misma cárcel. Es decir, prueba evidente del fraude de etiquetas que comportaba. Por fortuna, aquí sí, la crítica fue unánime, se cayó en el último de los anteproyectos la custodia de seguridad sin que se molestara, por cierto, la exposición de motivos sin decir nada al respecto de por qué antes sí, ahora no, etcétera, se cayó y ya no ha pasado al proyecto definitivo en curso de discusión. ¿Qué tenemos entonces? Pues, se podría discutir y así como de los colegas penalistas que aquí están, PPC se ha visto siempre muy poco proclive a la combinación penas-medidas en el tratamiento de la delincuencia habitual. José María Tamariti y yo hemos sido más proclives a ese modelo de combinación penas-medidas en lugar del mecanismo exclusivamente penal. Pero, claro, cuando se defiende en abstracto uno u otro modelo se hace en función de consideraciones ligadas a la naturaleza de las dos clases de sanciones o de formas de respuesta al delito, si consideramos que las medidas no son sanciones en sentido estricto, que habría mucho que hablar. Desde luego, ninguno de los que nos hemos mostrado defensores del modelo de combinación penas-medidas en el tratamiento de la habitualidad criminal defendemos en absoluto proyectos como el que ahora está en curso de tramitación. Es decir, cuando se habla de que el modelo dualista puede tener ciertas virtudes frente al modelo de exclusivo incremento de la pena, estamos pensando en un modelo dualista donde la pena experimente una reducción sensibilísima. Es decir, lo que no podría en ningún caso es admitirse los máximos legales actuales ni los mecanismos actuales que obstaculizan el acceso a los regímenes penitenciarios más avanzados, etcétera, etcétera. Y en ese contexto y solo en ese contexto cabría plantear y defender que es mejor combinar una vez escarcelado el sujeto algún mecanismo de control vía medida de seguridad siempre no privativa de libertad que el modelo de intensificación de la pena que es la alternativa que nos encontramos indefectiblemente cuando se prescinde por completo de las medidas en este ámbito. Es decir, que aquí en abstracto los dos modelos tienen sus problemas, tienen sus ventajas, sus inconvenientes y son absolutamente defendibles. El modelo del proyecto que actualmente se va a pasar a discutir en cuanto comience otra vez la legislatura o se reanuden las sesiones parlamentarias es un modelo que no defiende absolutamente nadie porque tiene los inconvenientes del modelo dualista pero acrecentados porque no ha modificado un ápice del modelo de intensificación de la respuesta exclusivamente a través de la pena que caracteriza el derecho positivo todavía vigente. Bien, esto es lo que quería aquí expresarles en forma resumida procurando ceñirme no he mirado la hora creo que me he ceñido más o menos al tiempo planteado para que naturalmente cualquier observación que quieran hacer preguntas, sugerencias, etcétera pues encantado si está en mis manos y si puedo les atenderé. Y en yo para abrir fuego voy a hacer una breve pregunta que trata de poner en relación tu intervención con la anterior claro aquí planteas que respecto al llamado delincuente habitual pues una posible salida sería en vez de optar por la intensificación punitiva o sea ponerle más pena pues combinarlo combinar la pena con alguna medida de seguridad no privativa de libertad que pudiera ser una respuesta adecuada a su problema pero si algo nos puede aportar la visión del desistimiento es que no valen como tú has dicho las presunciones absolutas o sea esa construcción de la idea del delincuente habitual profesional incluso que aparece es más radical todavía la idea quizás en el proyecto de reforma del código penal se contradice pues con la realidad que nos muestra que el desistimiento puede existir o sea que ni todos los sujetos van a delinquir de por vida o están condenados o delinquir de por vida porque hemos puesto esa etiqueta de incorregibles o habituales etcétera de la misma forma que sería ingenuo pensar pues que todos van a van a entrar en un proceso positivo de desistimiento por lo tanto la solución necesariamente tendría que pasar por una respuesta flexible y adaptada a con capacidad de adaptarse a la evolución que pueda hacer el sujeto y yo entiendo que eso iría un poco en la línea de lo que tú planteas como medida de seguridad tras no no completamente de acuerdo es más como es muy modesto Josep Mariano dice que él defendió en relaciones a esos anteproyectos previos a la reforma de 2010 una propuesta que yo luego me adhería a ella en el sentido siguiente bien si arbitamos un mecanismo no privado de libertad llamemos libertad vigilada o como se quiera post penitenciario habría que hacerlo en los términos en los cuales se regula actualmente mecanismos como el alejamiento en el sentido de que en la sentencia se impone con una duración mayor que la de la pena cumplir a cumplir simultáneamente de manera que si el sujeto ha entrado en sede penitenciaria dado el desistimiento etcétera se ha hecho acreedor al régimen abierto libertad condicional etcétera ya decae completamente la posibilidad de seguirla es decir es un pronóstico inicial de peligrosidad que luego debe ser debe ser verificado de nuevo en el momento en que vaya a pasar a ejecutarse la medida si está en una situación en la que ha desistido en términos criminológicos de su carrera criminal carece de sentido cumplir la medida posteriormente aquí el problema hay varios problemas primero hay un problema de tipo también terminológico que conviene destacar cuando se dice por ejemplo ahora por los críticos con el modelo dualista como se va a añadir una pena a una pena una medida eso lesiona el visimiden en todo caso siempre no caben matices es inadmisible estamos admitiéndolo estamos admitiéndolo y con escasa con escasa renuencia en el derecho vigente lo que pasa lo que pasa es que lo estamos haciendo cambiando los nombres me limito a un ejemplo que se entiende perfectamente existe la pena denominada como tal y recogida en el catálogo de penas de prohibición de aproximación o comunicación con la víctima que no es una pena que es una medida de seguridad además no es terapéutica es puramente asegurativa y que se está imponiendo muy por encima del límite de la duración de la pena correspondiente al dito cometido y vemos permanentemente sentencias donde dicen se le impone una pena de prisión de seis meses acompañada de la accesoria que choca lo de accesorio en ese contexto de la accesoria de alejamiento por cinco años con presunción juris et de jure de peligrosidad es decir que si nos ponemos a clarificar lo que son en cuanto a su contenido íntimo e íntimo algunas de las formas de respuesta recogidas en el código penal en el catálogo de penas veremos que más bien se trata de medidas de seguridad pero medidas impuestas sobre la base de presunciones de peligrosidad entonces es chocante que eso no llame la atención y que eso no se critique cuando se critica sin embargo la posible acumulación por eso digo que la depuración conceptual y terminológica es muy importante en este contexto por supuesto el problema central de esas medidas de seguridad acumuladas a la pena es el pronóstico de peligrosidad y todo el debate en el que no podemos entrar que ahí lo saben los criminólogos mucho mejor que yo de las deficiencias carencias de las técnicas de pronóstico y aquí por ejemplo en el caso de los inimputables no hay pronóstico de peligrosidad es decir el dictamen psiquiátrico que sirvió para decir que el sujeto era inimputable se utiliza como juicio de pronóstico que no hace ni puede hacer un psiquiatra fonese y se utiliza para decretar el internamiento en el hospital psiquiátrico penitenciario de Sevilla o de Alicante que son los dos que hay es decir no se está haciendo un pronóstico individualizado de peligrosidad desligado desligado del dictamen médico que sirve para apoyar la declaración de inimputabilidad del sujeto y el pronóstico claro es un problema central que hay que resolver cuando se plantean modelos dualistas por ello el sistema va a necesitar criminólogos lo que falta es que el sistema se dé cuenta de que los va a necesitar preguntas podemos abrir un turno pero rogaría mucha brevedad en las preguntas y si puede ser también la respuesta para dar ocasión que hay algunas por aquí hola buenos días mi pregunta era usted mismo ha afirmado que no han funcionado los controles constitucionales en los planteamientos que ha descrito mi pregunta es si de cara al futuro sobre todo respecto al proyecto tiene usted alguna esperanza de que puedan funcionar esos controles sobre todo en el tema de la medida de seguridad y teniendo en cuenta que hay una jurisprudencia de los 80 de principios de los 90 que por lo menos aparentemente impediría que tirara adelante alguna de las propuestas del proyecto pero la pregunta me gustaría que intentara contestar en general si esos controles piensa usted que en el futuro pueden funcionar de alguna manera bueno mi esperanza en lo que pueda resolver el tribunal constitucional es muy limitada por decirlo por decirlo suavemente es muy limitada ahora bien en concreto en el ámbito de las medidas no creo que que sea significativo en este sentido los pronunciamientos previos de los años 80 sobre las medidas contenidas en la ley de peligrosidad es decir porque a veces y se le oye con frecuencia y se lee el tribunal constitucional en aquellas decisiones dejó claramente de forma palmaria como algo incontestable que no pueden acumularse penas y medidas sobre la base del mismo hecho eso no es así exactamente quiere decir eso es sacar un poco de contexto las decisiones del tribunal constitucional lo que dejó claramente fuera son las mías predelictuales eso sin duda alguna pero en cuanto a la declaración referida a la posible acumulación de penas y medidas si hubiera dicho eso el tribunal constitucional en esos términos en que se entiende por algunos que lo dijo no cabría el modelo vicarial vigente no cabría imponer penas y medidas simultáneamente al semi imputable como se está haciendo con total normalidad y sin ningún obstáculo constitucional es decir que esa lectura de lo que dijo entonces el tribunal constitucional que repito iba referido a una ley que ya incluso la fiscalía había dicho y había ordenado a los fiscales que no solicitaran su aplicación porque era claramente inconstitucional todo a ella yo creo que tampoco se pueden descontextualizar las declaraciones que entonces hizo el tribunal constitucional o biterdicta además en relación a la posibilidad de acumulación de penas medidas porque si fuera así insisto en el tratamiento del semi imputable se están combinando penas y medidas y no hay ningún obstáculo una pregunta atrás y luego vamos aquí hola buenos días profesor en cuanto a lo que mencionaba de la presunción yure ete yure se me antoja una reflexión de lo que ha ocurrido en este país años atrás en los cuales magistrados y jueces eran objetivo primordial de los actos terroristas entonces ¿cómo puede resolver usted este dilema? ¿qué alternativa puede haber para que un magistrado pueda aplicar el nuevo código penal sin estar amedrentado o estar de alguna manera cohibido cuando vaya a hacer su sentencia si no se tenemos otro tipo de presunción que no sea yure ete yure en cuanto a terrorista y cualquier otro tipo de actos ¿qué alternativa propondría usted? bien yo creo que el terrorismo lamentablemente afectó de forma muy masificada a casi todas las profesiones es decir que en ese sentido cualquier actividad cotidiana prácticamente sería susceptible de sospecha de que no se practica en los términos adecuados porque hubo algún atentado terrorista que afectó a algún profesional de ese cuerpo pensemos funcionarios de prisiones pensemos multiplicidad de cuerpos es decir yo no creo que en los jueces haya problema alguno para aplicar este código penal o el civil o el que sea o cualquier texto legal que se haga del parlamento y no sea declarado inconstitucional porque algunos jueces hayan sido víctimas de terrorismo es decir no veo la relación que hay entre una cosa y la otra profesor querría preguntarle en todas estas medidas que se aplicarán que requerirán hacer alguna evaluación para decidir si continuamos con ella o no el sistema tiene previsto cómo vamos a evaluar a esta gente quién los evaluará habrá forenses que harán evaluaciones sobre qué criterios pues debería haberlo debería haberlo y hay que insistir y ustedes que son criminólogos tienen que que reclamar un contenido a la profesión es decir debería haberlo ahora mismo no hay hay escasísimas previsiones para para muestra un botón la medida de seguridad que actualmente más se aplica con diferencia es el internamiento en centro de deshabituación público-privado hay un solo artículo del reglamento penitenciario creo que es el 182 el que se refiere a esa medida que además dice cuatro cosas genéricas sobre que la administración penitenciaria realizará convenios con instituciones privadas efectos de aplicación de esta medida no dice nada de régimen de cumplimiento de la misma en otros sistemas legales por ejemplo en el caso alemán hay un lo que llaman ellos un derecho de ejecución de medidas un maßnahmenfoltsugsrecht con un texto legal paralelo a lo que sería aquí la ley orgánica general penitenciaria un texto legal referido exclusivamente a la ejecución de las medidas de seguridad aquí no tenemos nada tenemos cuatro generalidades en un real decreto que también se las trae posterior a la última reforma del año 2010 donde se dice algo del cumplimiento de la libertad vigilada muy poquito casi nada eso es una de las grandes carencias del sistema legal vigente falta base legal de cómo se ejecutan las medidas de seguridad y en la legislación penitenciaria no encontramos ni mucho menos información suficiente al respecto y se hace todo pues en régimen de voluntarismo de buenas relaciones entre las instituciones etcétera etcétera pero esto es una carencia lamentable y esto es una exigencia ineludible de futuro la existencia de un régimen legal de ejecución de medidas podemos dar entrada a una última profesor Cid yo Ángel te quería preguntar siguiendo con la pregunta del magistrado anterior era en el tema de la cadena perpetua hay unos límites mínimos de cumplimiento de condena como tú has dicho muy bien son muy amplios yo te quería preguntar si tú crees que estos límites desde el punto de vista de su constitucionalidad pueden entrar en conflicto con el principio de humanidad del artículo 15 de la constitución y con el principio de reeducación del artículo 25 tanto y que me hicieras que planteara si esto puede entrar en conflicto se puede llegar al constitucional y dar jurisprudencia en este sentido y también en el ámbito europeo teniendo en cuenta que estos límites superan creo los de casi todos los países y hay jurisprudencia del tribunal constitucional alemán si esto puede llegar a vulnerar estos principios sobre la base de estas dos cuestiones y si crees que esto sí tiene una esperanza de que los tribunales puedan parar este tipo de reformas gracias bien te contesto un poco enlazando con lo que le decía a quien intervino antes desde luego la debería ir por ahí debería ir por ahí el tipo de control ahora que el tribunal constitucional actualmente existente en España vaya a poner límites en esa dirección lo veo cuestionable sobre todo por lo que decía antes tenemos ahora apenados que van a cumplir 40 años de cumplimiento íntegro sin posibilidad de acceso a libertad condicional y que yo sepa no se ha planteado cuestión de constitucionalidad alguna todavía en esa dirección pero habrá que ver que diría en ese contexto del tribunal constitucional pero ahora mismo tenemos tenemos un sistema legal enormemente severo en el tipo de respuesta exclusivamente vía pena que no ha sido ni siquiera planteado como lesivo de la constitución a mi me sorprendió por ejemplo enormemente que ahora que el tribunal europeo de derechos humanos pues ha extendido el principio de irretroactividad a resoluciones judiciales y al ámbito de la ejecución etcétera etcétera que es decir que se está a una concepción material y no solo formal del principio de legalidad que es la que venía proponiendo un sector amplio de la doctrina me choca que cuando en el año 2003 se modifica radicalmente en el régimen de acceso al régimen o el sistema de acceso al régimen abierto y a la libertad condicional en sentido muy restrictivo y además se dice explícitamente que con eficacia retroactiva es decir que se aplicará a personas ya condenadas con independencia del régimen legal existente en el momento que cometieron el delito y es más entonces recuerdo que el consejo general del poder judicial pues en su informe avaló el modelo propuesto entrando en una distinción que eso sí que es el sexo de los ángeles entre irretroactividad en sentido fuerte y en sentido débil esta terminología de sentido fuerte y débil en otros contextos es útil es útil sobre todo desde el punto de vista explicativo pero irretroactividad o la hay o no la hay quiero decir no puede haber una retroactividad blandita y otra un poco más y no se cuestionó no se cuestionó a mí me sorprendió enormemente que no se haya planteado entre el lugar constitucional ninguna cuestión de inconstitucionalidad referida a la reforma de septiembre de 2003 que introducía un tratamiento retroactivo contra reo del régimen abierto y de la libertad condicional es decir aquí existen formalmente los controles constitucionales pero se usa poco de ellos y luego las respuestas pues cabe esperar de todo porque no son calculables las decisiones del tribunal constitucional bueno pues muchas gracias una vez más professor Morán por su conferencia y atender las las preguntas y bien anem con un cuarto de retardo la cual cosa también ya teníamos dentro del marzo de posibilidades no por tanto esto quiere decir que faríamos la pausa hasta un cuarto duna pero eso sí esperamos absoluta puntualidad a la hora de tornar a comenzar la segunda sessión a las 12 o 15 minutos